Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Buzz, un nuevo video, señores. Bueno, les voy a hablar de algo que está pasando en el desafío y es que, como vimos, Grecia ha bajado mucho el rendimiento y prácticamente la prueba de ayer Beta la perdió por ella porque se cayó en dos ocasiones. Desaprovechó una ventaja impresionante que les había dado sus compañeros, lo que fue Zeta y Moisés. Entonces volaron para que ellos pudieran avanzar mucho más, pero Grecia no aprovechó ese momento. Esto causó que Alfa ganara y sentenciaran a Moisés. Obviamente Moisés estaba muy enojado. Los chicos de Alfa, en especial Tarzán, llegaron a la conclusión que de pronto ella por andar en su romance con Moisés, teniendo intimidad y cosas así, está perdiendo mucho la concentración en las pruebas y ha disminuido mucho el rendimiento. Esto puede ser verdad y como decía Karina, obvio, ellos se desgastan mucho en la prueba y van y se desgastan en otras cosas. Puede ser que tienen mucha razón y es más, si ustedes no sabían, pues a los deportistas cuando están en competencias de alto rendimiento, por ejemplo, los futbolistas en los mundiales o que están en una olimpiada, los de los Juegos Olímpicos, siempre les prohíben tener este tipo de cosas. Entonces puede ser por eso. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber en los comentarios.